Como es tradicional, la Semana Santa es libre para los estudiantes de los centros educativos. Es por eso que el 11 de abril, que es el próximo martes, se conmemoró este viernes. Para los funcionarios de la Regional de Educación, estos días santos se descuentan de sus vacaciones, explicó el director regional de Pérez Celedón. La Semana Santa, como ya es tradicional acá en Costa Rica y en el Ministerio de Educación Pública, se le da libre, por decirlo de alguna manera, a todos los estudiantes principalmente y a los educadores. En el caso del personal acá de planta, esos días se le dan, pero se rebajan de vacaciones. Al final de año, cuando cargan las vacaciones, se nos rebajan esos tres días. Según el jerarca de la Regional de la Zona, es tradicional que durante los días santos se evite dejar tareas a los estudiantes como parte de una formación de valores que busca la educación, al tratarse de una semana especial y que se fundamenta en la reflexión. Bueno, por lo general, son días muy específicos que de acuerdo con la tradición nuestra, son días que se dedican a una contemplación superior en todo el sentido de la palabra, entonces tiene su objetivo para que participen en las celebraciones, etc. Sin embargo, pues nosotros los educadores por lo general no dejamos tareas para realizar esa Semana Santa para que los estudiantes logren ese objetivo junto con sus familias, porque ese es el objetivo. Y es que todo es parte de una formación integral que busca fomentar la educación en el país. Recordemos que la educación es la formación integral de los estudiantes, no es solamente la parte cognitiva, sino también la parte de valores y de principios que se deben inculcar en los estudiantes. Eso contribuye a una tarea que es propia de la educación costarricense o educación en general. Con dos meses del inicio de clases, en este momento se encuentran en una variación de los programas de estudio. Bueno, estamos con cambio de programas en estudios sociales, inglés y otras asignaturas, entonces es un acomodo en todo el sentido de la palabra para los educadores de primaria y de secundaria. Estamos estrenando algunos programas para completar ya todos los programas de estudio. Obviamente siempre tenemos muchas capacitaciones, asesoramientos, videoconferencias, para que los educadores puedan interiorizar los cambios y desarrollar lo que el Ministerio de Educación Pública pretende. Los estudiantes se regresarán a las aulas el próximo 17 de abril.